¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Todo bien, nos estamos esperando. Pasen. Está mi hermana, está cocinando algo, preparando para comer. Este, bueno, vení, seguidme. Ahí tenemos a mi hermano con mi cuñada. Están preparando la comida, prendieron el fuego en el día libre. Y vení, seguidme que te muestro mi habitación. Estamos preparados para ir a entrenar en un rato. Toda la colección de camisetas de la familia. Tenemos, bueno, todos los equipos que estuvieron mis hermanos. Así que es una colección un poco privada y más que emotiva. ¿Y estas camisetas cuál es la más oficial? Realmente la de Argentina, cuando a mi hermano lo citaron en la sub-20, creo. O sub, la verdad que no sé qué, pero de las juveniles. Y la de Suiza. Yo era chiquita, sí. Bueno, vamos a ver qué está haciendo la familia. Vamos a ver. Tú eres argentina, ¿no? Tal cual, siempre con el mate. Eso nunca nos falta. Bueno, y acá pasamos con Luna. No la molestes, por favor, que no se va a mover. Y llegamos con mi hermana. Hola. Bueno, mi hermana también es jugadora de fútbol, como les dije antes. Jugamos juntas en España, dos temporadas. Y volvimos a Argentina. Y iba a estar conmigo en Independiente. Bueno, hubo un problema de papeles. Y ahora está en Defensa y Justicia. Y contanos eso. ¿Cómo te llamás? Yadía. Sí, sí, sí. No sé qué van a preguntar. Juego de defensora. Estoy jugando de seis ahora. Y bueno, nada. Tengo 25 años. Arranqué recién ahora con defensa. Y bueno, nada. ¿Te gustaría compartir el equipo con tu semana? Me gustaría volver a jugar. Sí, me gustaría volver a jugar con ella. Estaría bueno. Estuvo bueno en su momento. Y estaría bueno volver a retomar, sí. ¿Alguna vez se enfrentaba en el equipo diferente? Sí. Sí, hará unos tres, cuatro años. Yo jugaba en Independiente. Y ella estaba en San Lorenzo. Y nos tocó, bueno, el partido de ida y el partido de vuelta. De marca personal, imagínate. La defensora contra la nueve. El peor partido que vieron mis padres. Bueno, vamos a ver si encontramos a mi hermano. Kevin, Kevin Shisi. Y hermano tuyo y juega al fútbol. Es lindo ver a una hermana que, bueno, que está empezando a hacer notas. O sea, la verdad que es un gran paso el hecho de que las mujeres sean profesionales. Yo siempre de chiquita las veo renegar con el tema del fútbol femenino. Si bien el fútbol en general es un ambiente machista, es bueno que se haya profesionalizado el fútbol femenino y que puedan tener este espacio como para quedarse a conocer. Te hice el arco para él. Escucha, te voy a contar una que me dijeron el otro día que no me pasó nunca, claro. Porque como nadie sabía un poco la historia de Miley ni nada, estaba jugando ahora en Mendoza y me gritaba, sí, sí, tu hermana juega mejor que vos. Tienes ganas de darme vueltas. Y la verdad que tenés razón, tenés razón. Queríamos saber qué sentís, qué pensás, si alguna vez lo pensaste, llegar a tener tus cuatro hijos jugadores de fútbol. Y es increíble, es increíble. Tener dos hijos y dos hijas, la verdad que es... No puedo decir que lo max, porque para mí lo max es porque son como chicos. O sea, eso para mí es el orgullo. Y el ser jugador, sí, lo que pasa es que uno no lo pensó porque hay muchos sacrificios, muchas injusticias. Entonces uno quiere para el hijo que se faciliten las cosas, ¿no? Pero bueno, contento. Contento que la luchen los cuatro y que, bueno, que se aferren a su objetivo y a su idea, ¿no? ¿Qué sensación tuviste aquel partido que nos tuvimos que enfrentar Jadie y yo, aquel San Lorenzo Independiente, que estabas ahí en la cancha? Dos hijas que jueguen, una defensora, otra delantera, una para San Lorenzo, otra para Independiente. Cada duelo y, bueno, uno lo que quiere es que no se hagan mal, nada más. Pero bueno, fue lindo. Fue lindo porque, bueno, ustedes hacen lo que les gusta y eso es lo principal, ¿no? Que como papá y mamá nos sentimos identificados con que hagan lo que les gusta. Después de comer, nos preparamos para ir a entrenar, así que nada, ya tenemos todo listo y nos vamos a entrenar. ¡Chau, chau! Bueno, ahora sí, terminó nuestro día, llegamos a casa, comemos algo y a descansar. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.